Aquí esta el oso ¿Como que aquí esta el oso? Deja de hacer ese ese a la verga ¿Como puede ser we? Para la bestia o el oso No me cua el oso pícate el año we Oh my god Oh my god Para que vean lo que Rápido rápido Oh Hombre ahora si Brandieron un oloso Despertaron a la bestia Elhard has instant Greece mode Oh my god Oh yes Na na naa Na 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 To a I est Hel了 bro Get yo ass out of here Oh, 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 oh. Yo loco. Duh, vengo. ¿Arriba de mí? Ay, vengase. Vengase mi reino. Oh, ma. Oh, ma. Listo, 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 listo Bien, bien Ni piensas que vas a salir Asómate Órale, verga Quiero ver si es cierto Ay, voy por ti, güey Ay, voy por ti, güey No es cierto, güey No es cierto, güey Perdóname Perdóname la verga Mataron Mataron a un inocente Me iba a agarrar ahí Hombre Este, güey Pensamiento humano El cerebro a veces sirve, güey Dreamer, dona ¿Significa soñar con la dona? Eso, güey Estoy loco, güey Estoy chisqueado, ¿verdad? Creo que estoy bien chisqueado Ahí, güey Eso sí no significa O no sé si significa ¿Se podría identificar eso? Espera, espera, espera Le voy a caer Le voy a caer a este, güey Hombre, ahora sí me amaron Ahora sí me amaron Ahora sí, hijo de la verga Ven para acá, Santo Clos Por no traerme mis regalos ¡Órale, cabrón! ¡Eso le pasó! Debiste haberme traído Mi super carrito Es Max Turbo 3000 a la verga, Santa Sobres Ahí nos vemos en el cielo Debiste haberme traído Debiste haberme traído Mi Max Turbo Mi Max Steel ¿Pero por qué andas a ti, carnal? Porque quiero Porque puedo ¿Quieres que te achacalee Te fileree a la verga ¿O qué, perro? ¡Eh! No se me ponga bien punto Porque me lo aterrizo ¡Ay, qué carnal! ¡Eh! No se me pase de laña ¡Ah, me encanta! ¡Hombre, por la santa muerte, güey! ¡Te agarramos vergasos! ¡Hombre, pues a la vieja! Ahorita nos agarramos Al de las trenzas A la verga Ahora sí que sí Llevariste a hermana, canalito ¡Puro vergasos, perro! ¡Va, perro! ¡Puro vergasos, arriatazos! A ver si es cierto ¿Y a muerte mi celular? ¡No, pues a la verga! ¿Cuál celular? Ya ni lo tiene Ya te lo robé a la verga ¡Ni te diste cuenta! ¡Feliz año nuevo! Que la pasas muy bien ¡Ánimo, ánimo! Y tengas mucho éxito en este año Te quiero mucho Oye ¿Era el oso? ¿Era ok ok? ¿Era era? Yo no hablo así ¡Ah! Bienvenida Oh my god A poco así muy río No me han de saltar Mojojojo Oh verga Ahora si Díganme donde están si no quieren sufrir Hijos de la verga Rápido, rápido Rápido, rápido, rápido El amor El amor El poder del amor Eh, ¿dónde está este hijo de la verga, güey? Oye Oye, mi no Aquí está el oso ¿Cómo que aquí está el oso? Deja de hacer incidencia a la verga ¿Cómo puede ser, güey? ¡Para la bestia! ¡No, me cua el oso! ¡Pícate el año! Oh my god Oh my god Deja de creerse Oh my god Oh my god Es la ayuda del puntar del pinche juego Ay, güey Está bien broken Oh my god A ver A ver Necesito carro, osos Necesito carro Hay carro Hay un carro Hay un carro Ah, la verga La verga La verga De hecho De hecho una vez el desgrace dice Eso pasa en Warzone Y te funan a la verga Pues sí, güey Es que sí Aquí el El ayuda del puntar Está bien broken A la cheta Entonces ¡No lo maté! No te voy a matar Culo Eh, ye, 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 ye Yeah, 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 yeah Alá, verga El dron Hiper mega velocity El dron, güey Ay, estoy recargado ya Holy shit, wey Ya dejen de caerme No van a poder, entiendan a la verga Entiende Deja de caerme El micrófono Gracias, Jona, por el host Es otra vez que llega de parte de Jona Jona, muchas gracias, Jona Chupi, ¿cómo estamos? Bajo, 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 bajo Bicho, santo, closo, otra vez tú, wey A la verga, wey Ah Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Estamos rodeados, estamos rodeados Y el carroñero, mira la vida, mira la vida Mira la vida, mira la vida Ay, feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Se reproducen como gremlins a la verga Chupelo No, no es cierto, no se crea Perdón, pensé que estaba muteado Perdóname, Julio No, si me agarran aquí Me despapayan, eh Hola, shit Yo te quiero Con limón y sal Yo te quiero Tal y como estás No hace falta Cambiarte de nada Mame No, wey Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!